Gloria al Señor Jesús, haga palmas, haga palmas para Dios, hagan palmas para nuestro Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, amén. Levanta su mano para Dios, diga conmigo esta oración, diga Señor mi Dios, en esta mañana te pido misericordia, te pido Señor que me aumentes la fe para recibir ahora mismo el milagro en mi vida. Señor Jesús, Tú eres mi sanador y mi salvador, te pido que confirmes el milagro en mi vida, por Tus llagas somos curados y somos sanados, gracias Señor Jesús. Aplauso para el Señor Jesucristo, aplauso para nuestro Dios que está en los cielos, aleluya, gloria al Señor Jesús, amén. Ahora en el nombre del Señor Jesús, busque su enfermedad, estaba enfermo amigo, estaba enfermo, a ver busque ahora, pruebe, 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 ¿cómo está? ¿Hay dolor o no hay? ¿Cómo está ahora? ¿Ya está mejor ya? Y ya, ya, a ver ahí, ya tengo una oración más. ¿Alguien sanó? Puede conversar su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, pase por acá ya, vamos a conversar con la primera persona. ¿Cuál es su nombre? Luz. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo 25 de agosto del 2024, a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosechar? Cuenta el milagro. Me dolía la cintura y mi estómago. ¿Y después de la oración, hay dolor o no hay? Ya no hay dolor, Señor. ¿Sabe quién ha sanado? Dios. ¿En qué iglesia? En la iglesia de la cosecha. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Comienzan a acontecer los milagros en la iglesia Pentecostal a cosecha. Esta mujer vino enferma en la oración, cayó a tierra, luego se levanta, busca la enfermedad, ya no hay, está sana y curada para la gloria de Dios. Vamos a conversar aquí con un niño. ¿Su nombre? Eduardo. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy, domingo 25 de agosto del 2024? Pastor, ayer sábado ha habido un concurso y yo, y a mí me han seleccionado donde iba a haber muchos colegios y yo, y yendo al concurso, yo estaba orando en el carro y yo pedí para el primer lugar y luego me dio el primer lugar. Dios le concedió, hubo un concurso y usted pidió al Señor, Señor, yo quiero quedar en primer lugar y Dios le respondió, le dio sabiduría y entendimiento y usted quedó en primer lugar. ¿Dios le respondió? Sí. ¿Contento con la bendición de Dios? Sí. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Pedir y se odiará, dice el Señor. Buscada y haré, llamada y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Su nombre? María Suyón, he venido con dolor de cabeza, pero por ahorita estoy tranquila. ¿Hay dolor o no hay? Ya no, ya no. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia de la cosecha. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Milagros, sanidades, en la iglesia Pentecostal, la cosecha, Chosica del Norte, Distrito de la Victoria, Chiclayo. Otra persona, ¿su nombre? Segundo Ruiz. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día, domingo 25 de agosto del 2024. Mi hijita estaba mal con el susto y el cerebro estaba como loco. ¿Y teniendo el día casi hasta el lado, pastor? ¿Su hijo ha estado enfermo? ¿Estaba así como perturbado? ¿Seis meses de enero, Señor? ¿Seis meses así? ¿Seis meses así? Ahorita ya está más bien, ya, por eso. ¿Seis meses? ¿Cómo está su hijo? Por ahí estaba uno que está ahí con su mamá. ¿Con su mamá ha venido? ¿Y él estaba así como loco? ¿Cómo dice? ¿Estaba como loco? Sí, no sabía que hacía, solamente así vivía, y haciendo palmas así, entonces, ahora ya sabía, ya, pastor. Milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿Contente usted? Sí, señor, por eso vengo a dar testimonio. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Cristo liberta, Cristo sana, en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga. Estamos, gracias por su testimonio. ¿Su nombre? Para el Señor Jesús, pastor, mi nombre es José. Cuente la bendición, el milagro que he recibido en la iglesia Pentecostal La Cosecha. He estado sufriendo que en las noches se me agraven mis alimentos, por muchos días. Y ya dos días que, con oración y la posición de manos de los siervos, ya me ha pasado dos días que ya no estoy sufriendo de eso. Dios le respondió orando al Señor, viniendo a la iglesia Pentecostal La Cosecha, ahora está sano y curado, para la gloria de Dios. ¿Contento con la bendición de Dios? Contento con el milagro de Dios, porque eso me ocasionaba ardor y dolor en el estómago. Muchas veces eso, a veces ya le lleva a la enfermedad de la gastritis, pero gracias a Dios, llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha, usted ya conoce las cosas de Dios, oró, pidió a Dios y ya Dios le ha respondido. Ya hace dos días que ya usted duerme tranquilo, ya no se le agrae a su estómago. ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gracias por su testimonio, aplauso para el Señor Jesús. Vamos a conversar aquí con estas hermanas, su nombre. Susana. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día, domingo 25 de agosto del 2024, en Iglesia Pentecostal La Cosecha, en Chosica del Norte. Pastor, tengo un testimonio que mi hermana estuvo tres días en la posta para dar a luz, entonces que cuando los doctores lo vieron que ya no podía, el bebé ya no tenía muchos latidos, le iban a derivar al hospital de Belén. Entonces, mis padres lo sacaron de ahí y la llevaron a un hospital particular, entonces que ahí le dijeron que le iban a hacer cesárea porque no podía dar a luz normal. Entonces, yo me puse a orar, hice mi voto y dije, Señor, yo voy a dar mi testimonio y no quiero que la corten a mi hermana. Antes de que lleguen los doctores para que la operen, yo sé que ella va a dar a luz normal. Pastor, cuando todavía no llegaba la anestesióloga, mi hermana me llamó que ya había dado a luz normal sin que la corten. Y Dios le respondió a su oración, Señor, no quiero que le operen, que le hagan cesárea a mi familiar. Haz que dé a luz antes que llegue la anestesióloga, los doctores. Y Dios le respondió y en eso le llamaron que ya había dado a luz y a milagro de Dios. Milagro de Dios. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! Así también usted que nos escucha, usted que está aquí presente, cuando nos encontremos en alguna aflicción, en alguna circunstancia difícil, invoquemos el nombre de Dios, que Él está dispuesto para ayudarnos. ¡Amén! Hay algunos que en vez de invocar a Dios, invocan al Pastor. ¡Pastor! ¡Aleluya! ¡Ayúdame! ¡Glorio al Señor! Hay que invocar a Dios. ¿Ya? David, ¿a quién invocaba? A Dios, cuando se encontraba en la cueva de Adulán, ahí, perseguido por Saúl, estaba escondido ahí en la cueva. ¡Glorio al Señor! Sin nadie, sin nada a su lado. Y ahí, Él escribió el Salmos 42, pero donde dice, con mi voz clamaré a Jehová. No le quedaba de otro. Estaba solito. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ahí en esos tiempos no había celular, nada para llamar al Pastor, no. Tenía que clamar a Dios, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Puso sus quejas, sus aflicciones delante de Dios, y Dios le ayudó. Dios le salvó. ¡Amén! ¡A su nombre! Cércase. ¡Su nombre! Sonia. ¿De qué le sanó a Jesús hoy día, domingo 25 de agosto del 2024, a través de las oraciones en Iglesia Pentecostal, a la Cosecha C Nacional, Chosica del Norte? Tenía un dolor fuerte en mi empeine. ¿Y después de la oración, hay o no hay dolor? Ya no hay. ¿Ya no hay? ¿Desapareció? Sí. ¡Desapareció el dolor! ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Pase, pase! No se vaya todavía. Esta niña ha recibido un tremendo milagro. ¿Ya? Usted ha ido al médico, creo, ¿no? Sí. ¿Y qué le ha dicho el médico? Que estaba extrañida y no podía hacer mis necesidades. ¿Y qué había que hacer para eso? Esperen. Necesitaba operación. ¿Y usted se vino a la Iglesia Pentecostal a la Cosecha? ¿Primera vez viene? Sí. ¿Y después de la oración ya no hay dolor? No. ¿Ya no te va a operar el médico porque ya Jesucristo ya te operó? ¿Ya? Si es posible, el día miércoles o cualquier día que usted quiera, vienen a la Iglesia. ¿Ya usted es su mamá, no? Ya vienen a la Iglesia para que, gloria al Señor, le den gracias a Dios por el milagro que ha recibido. ¿Ya no hay dolor? No. Ese dolor era bien fuerte, ¿no? Sí. Ya, pero gracias a Dios que Cristo le ha sanado. Y así como Cristo le ha sanado, el Señor Jesús también quiere darles vida eterna. Ya, traten de con la ayuda del Señor buscar a Dios, arreglar su vida, porque muchas veces las enfermedades vienen como consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Maladad y va de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Le recomiendo en el nombre del Señor, ustedes son mujer, traten de vestirse correctamente como mujer. Ya, porque cuando a veces la persona ofende a Dios con el pecado, si es mujer, se pone pantalón, le ofende a Dios. Y por eso que muchas veces viene la enfermedad. ¿Entiendes? Y justamente ahí donde uno le ofende a Dios, ahí le cae también la enfermedad. Gloria al Señor y a su nombre. Pero gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia. Ya, los ha perdonado, porque muchas veces la persona practica pecado porque no conoce, pues. Ya, las ha perdonado y también ya le ha sanado. Amén. ¿Está contenta, niña, que ya no duele ya? Sí. Ya no hay dolor, ¿no? Se va contenta con la bendición de Dios. ¿Saben qué iglesia Jesús le ha sanado? Iglesia Pentecostal de la Cosecha. Vamos, gracias por tu testimonio. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! Milagros, sanidades, liberaciones en Iglesia Pentecostal de la Cosecha. Oye, antes de este miércoles va a haber campaña, guerra, todas las brujerías, hechacería y enfermedades incurables aquí en la Sede Nacional Chosica del Norte de la Victoria y en todas las iglesias Pentecostal de la Cosecha. Y esta campaña es en ayuno. Los días miércoles las campañas son en ayuno. Dios reveló estas campañas contra las brujerías. Los hermanos no se descuiden los días miércoles en sus ayunos. Ya, hay que ayunar para que la brujería no nos llegue. Los brujos trabajan de una u otra manera. A veces envían a través de las lechuzas. A veces de jueves para viernes estás gritando la lechuza. O de lunes para martes, martes para miércoles, gritando las lechuzas por ahí por la casa. ¡Aleluya! Pero, aleluya, nosotros también lo atacamos al diablo con ayunos y con oraciones. Y las brujerías no tienen parte ni suerte en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Su nombre? José Jaime. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo 25 de agosto del 2024? Del dengue. ¿Usted estaba enfermo del dengue? Sí, del dengue. ¿Qué síntomas tenía? De dolor de estoma y fiebre. Y después de la oración, ¿hay dolencias o no hay? No hay dolencias hoy día. ¿Estás sano de las enfermedades y sano del dengue? Estoy sano del dengue y estoy sano de las enfermedades. ¡Aplauso para el Señor Jesús! Maravilla lo que Dios hace en Iglesia Pentecostal a cosecha. En la vida de las personas que vienen a buscar a Dios. Este hombre estaba enfermo con el dengue. Y después de las oraciones dice que está sano de toda enfermedad. Sano del dengue. Porque el Señor Jesucristo llevó sus enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Cuánto tiempo ha sido enfermo, amigo? Yo, ocho días. Ocho días. Ocho días enfermo. Y gracias a Dios, hoy día ha venido a la Iglesia Pentecostal a cosecha. A Chocica del Norte, a la Victoria Chiclaga, a la campaña Impacto del Poder de Dios. Y ahora se va sano y curado. Sí. ¿Contento con la bendición de Dios? Sí, contento. ¿De qué lugar nos visita? De Morrope. Vamos, gracias por su testimonio. ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¿Su nombre? Maravilla. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo 25 de agosto del 2024, en la Iglesia Pentecostal a cosecha? Tengo un testimonio para dar que Dios tenía dolor del diente. Y gracias a Dios, orando a Dios, prometiendo un voto, yo estoy sano. ¿A usted le dolía su diente, oró a Dios, hizo su voto, y ahora está sana y curada? Sí. ¿Contente con el milagro que Dios ha hecho? Sí. Aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? Santos. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy, domingo 25 de agosto del 2024, en la Iglesia Pentecostal a cosecha, Chocica del Norte? Está con mi cuerpo dolorido, todo, está con próstata, lo siento que el Señor me lo ha librado. Usted está muy enfermo, y después de la oración, ¿hay dolencias o no hay? Ahorita, ahorita no tengo nada. ¿Hay dolencias en la cintura, en la próstata, quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué Iglesia? Pentecostal a cosecha. ¡Maravilla! ¡Aplausos para el Señor Jesús! Tremendo lo que Dios hace en la Iglesia Pentecostal a cosecha, un hombre muy enfermo. Ahora se va sano y curado para la gloria de Dios, llegando a la Iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Su nombre? Teodora. ¿De qué le sanó el Señor Jesucristo? Hoy estamos domingo 25 de agosto del 2024. Cuente la bendición de Dios. Pastor, tengo una hija que está estudiando, y estaba con dolor de cabeza demasiado, y tenía bastante dolor, y aún no quería ni que lo tocara en la cabeza, porque ella sentía tumores en su cabeza. Y le doy gracias bastante a Dios, que a través del celular llamé a mi cuñada, y le hice oración a través del celular, oramos todos juntos, y gracias a la misericordia de Dios de que mi hija fue sanada y curada, y también a través del celular oramos un poquito de agua, le dimos, y gracias a mi Dios que le devolvió la vida porque se amelocaba a mí. Estaba muy enferma, y poniéndole ahí al celular la oración del pastor, y también ahí su familia se unieron ahí en oración, y Dios le respondió, y ya está sana su hija para la gloria de Dios. Amén. A la misericordia de Dios, Dios le devolvió la vida, y le dije, Señor, voy a dar mi testimonio para que tu nombre sea glorificado, y le estoy dando. Muy bien, damos gracias por su testimonio, aplauso para el Señor Jesús, Aleluya. Gracias, Señor Jesús, amén.